¡Largaron el premio Cal Jerry! Asume el comando por dentro de uno, Ray de Triumph rápidamente en su búsqueda, el 6, Harlands Betuña, más abierto lo hace el 9, Maravilla Back, descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia la competidora número 9, Maravilla Back, cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, Four Racing, que pasa al segundo lugar, tercera, el 1, Ray de Triumph. En cuarta posición viene corriendo el número 6, Harlands Betuña, luego lo hacen el 2, Brilliance, y el 5, Duquesa de Saba. Descontado los 400 iniciales en 24 segundos, 46 centésimos. Marca el camino 9, Maravilla Back, cuerpo y medio de ventaja sobre el 10, Four Racing. Por el lado interior de la pista avanza el 1, Ray de Triumph. Luego lo viene haciendo ganando ubicaciones la competidora número 2, Brilliance, están dejando atrás la parte final del codo, van a ingresar a la recta final. Lo hacen en estos instantes en la punta el 9, Maravilla Back, abierta, corre el 10, Four Racing por el lado interior de la pista, se filtra el 1, Ray de Triumph, abierta, viene avanzando el 2, Brilliance, enfrentan ya los últimos 450 metros de carrera, varias competidoras en lucha por el primer lugar, el 9, Maravilla Back, por dentro se filtra el 1, Ray de Triumph, abierta, el número 2, Brilliance, y por el lado exterior de la pista viene muy fuerte la favorita, el 13, Black Eyes, últimos 250 metros de carrera, domina el 1, Ray de Triumph, con ventaja sobre el 2, Brilliance, abierta el 13, Black Eyes, por dentro, el número 9, Maravilla Back, faltan 100 metros para el disco, el 1, Ray de Triumph, con ventaja sobre el 8, Nanina, que entra muy fuerte, pocos metros para el disco, por dentro el 1, Ray de Triumph, la salvó el disco sobre el 8, Nanina, y cruzaron el disco.